Explícame por cuándo te ha gustado, cariño Porque, porque atacaron a los dos Que estaba siendo bonito Y de repente llegó el bicho puto Que comió más bichos putos Y se hizo más fuerte Y más puto Y los atacó Y se desrugearon en la cuevita Y se abrazaron Ay, Jordi No me gustó No te gustó por el bicho puto, vale Por lo cual el bicho puto Has hecho su función Muy bien, gracias amor El bicho puto A más bichos putos Y se hizo re puto Buenas, adentro de la edad Bueno, nos acabamos de ver el capítulo 21 De Dan Manchi Y ha sido un capítulo magnífico Vale, comentaré por qué Va a ser un vídeo largo Como siempre Si queréis preparación Directo en disco Adiós por Twitter Cualquierda preguntármela El mejor comentario del capítulo anterior Fue largo Así que os vais a cagar Estoy ahí Octavio Albariquez 17 de 62 Estuvo bien el capítulo De emoción Y fue bueno Ahora hay que esperar Que la pelea A Yura le corta en el brazo La oreja No sé Deja claro La magia de Alice Es una muy especial Él vuelve en fuego Y muere su poder Kaioken Incluso En que no me ponemos ya Nivel 5 Ryu subió 2 niveles Ahora es nivel 6 Pero Se nota que es guionazo Lo que es notable Que siempre hay una brecha De Omuro Y Ryu lo pasó Si Ryu pasa 5 años Sin autorizarse Y peleó También recuerdo que los miembros Como Ukefa Manuel Víctor Y Otis Tienen reacciones gratis Por ver esto Si yo tuviese esta mujer aquí Yo estaría llorando Que os sepáis Pero como no tengo Esta mujer Llora por mí Y yo me río Puto Porque soy puta Como el bicho Soy puta Vale Hablemos Pues bueno Se ve que la zona En la cual encontraron No Si que es completamente segura No Pueden estar ahí Tranquilamente Recuperándose Lo cual Por fin Ya tocaba un poco De chill out No Es una zona Completamente segura O quizá No lo es Y es el Jaggernaut Que está jalando A todos los bichos Pero bueno Vamos a decir Que es una zona segura Así que es que aquí Se desnuda un poco Se visten Y se enfrian un poco Porque se mojaron Los dos en el lago ¿No? A todo esto Bell Que virgen eres cabrón Si No pongas esto Sencillamente Date la vuelta Pero bueno Mientras Riu se desnuda Bell no mira Pero en el momento En el cual Se desnuda Obviamente Bell Quiere dar la chaqueta Porque pase frío ¿No? Obviamente Riu No Tú No Yo No Tú No Yo Follamos Eso después Al final La pendeja Se acepta Bueno Bell le da la chaqueta Porque Pendeja Y me encanta esta escena Porque es la primera vez De la cual Riu se da cuenta De que Bell está todo bueno Aún no entiendo Como Bell tiene 14 años Pero bueno Hoy ya tiene 15 Mierda No tiene 15 No ahora Creo Si ya ha pasado un año Ya no Si tiene 15 ahora Bueno Estoy siendo ilegal Ah bueno Estamos en la edad medieval Y a los 7 ya puede follar Pero bueno Eso no tiene nada Que rollo No Obviamente Los dos están vergonzosos Pero están cañándose al fuego No Y No encuentro la escena de Bell Un segundo La escena Donde ve Riu a Bell Aquí A la luz de la hoguera Riu ve como el fuego Pone el cuerpo Del pequeño conejo Sus bragas explotan Pero bueno Eh Luego de esto ¿No? Los dos se ponen en el fuego Como he dicho antes Y Digamos Eh Que Riu se intenta Digamos Poner seria ¿No? No es momento de sentir vergüenza Me cago en la puta ¿Qué estás pasando conmigo? Esto es demasiado cachonda ¿Qué coño pasa? No Hay que poner seria Eh Y dice Eh Y le pone la pregunta seria ¿No? ¿Por qué coño volviste Pendejo? Cualquier persona normal Diría ¿Por qué me echaste tú Pendeja? No Pregunta estúpida ¿Por qué ha hecho Riu? Ahí como Eh ¿Por qué ha vuelto por mí? Subnormal En cambio Belle Hace como siempre Su momento heroico De Nadie va a morir No puedo dejar Que nadie muera Así que ¿Por qué? Porque es un puto héroe de mierda El niño a todos los cojones Eso hace que Riu Le pierde la braga Por segunda vez Y decide por fin Sincerarse No Ella le pide a Belle Que la escuche Eso es un momento magnífico Porque es ella Que decide abrirse Contra Belle No Es muy bonito Muy bonito Y muy importante Para Riu Porque está hiper traumada Con eso Lo mejor es que Belle Le dice lo mismo Que le dije yo En el capítulo anterior Que es retrasada Literal Supongo entonces Que debes vivir por ellas ¿No? O sea Literalmente le dice Lo mismo que le dije yo En la review del capítulo anterior O sea Se sacrificaron por ti Si me hubieras ahora Apuesto a Cali Si los retros amigos Estarían Cabreadas contigo Es como La cara de la que hace Riu Aquí es como Verde Soy retrasada Y le puto en la braga Por decir a ver Así que Ahora activa el modo sexo ¿No? Y dice Creo que tenemos Que tocarnos ¿No? Es como Pide con Gabriel Para evitar el frío Esto no está funcionando Obviamente Riu le está poniéndose Cachonda Y Belle Activa su modo virgen ¿No? Porque recordemos Que Belle Cuando A la primera Que entienda Activa el modo virgen ¿No? ¡No! Cariño Chiquito De la adolescencia Chiquito Y mis colores De la adolescencia Cariño Si vieses Lo que hace Lo que hace La novela Diríamos Que tiene poco Su puto abuelo Es Zeus Y no te rías Es verdad Somos latinoamericanos ¿Qué hacemos a los trece? Mira esta imagen Y esta postura Hola Ni perra Ni esto Cuatro patas Pero bueno Lo mejor es que Belle Dice que no ¿No? Cualquier tontería Hasta que básicamente La elfa dice Cualquier cosa Hay que sobrevivir Belle aún está No puede Pero entonces Le dice lo del pensamiento Indecente Belle Aunque hagamos esto No pienses mal No es que esté cachona Ni nada Para nada Eso es lo que hace Que Belle Se calme Porque es lo que diría Ryu-san ¿Vale? A secas No Obviamente luego dice Que el cuerpo Ha traído suyo Que es plana Y que no va a ser Traído por él ¿No? Pero bueno Así que nada Se ríen Belle intenta hacer Más incómodo Porque llevan ropa ¿No? Como una cuadra Y entonces Obviamente Ryu se desnuda Bueno Se queda con las braguitas Tenemos un buen plano De sus Nalgas élficas Y no decía Lo de las bragas Han explotado Mira Ahí está la prueba De que sus bragas Han explotado Vale Así que se sienta Y lo mejor de la cena Es Belle Belle aún está Reuso Pero cuando ve Que Ryu está temblando ¿No? De frío Es cuando dice ¡Ah! Que esta pendeja es real! Y se pone en modo héroe En modo protagonista Y la abrazan Y se pone en modo serio En modo bonito En modo abrazado Al lado del fuego De los dos abrazados Es muy bonito Esta cena Por eso Entonces aquí Belle se sincera Y dice ¡Coño! ¡You're a woman! Porque Ryu es como Ainz Para Belle Es Alguien superior a él Nunca la han notado como ¡Mi peña está confundido! Vale A secas Y esto es la primera vez Que Belle siente Como que Ryu Es una mujer No Es bonita Es Vamos Que tiene debilidades Básicamente ¿No? Porque Ryu Se me ha sido más fuerte Que él Entonces se pueden hablar De lo que quieren hacer Ryu quiere volver Con las camareras Y Belle quiere volver Con su familia Quiere decir ¡He vuelto! Ryu eso Les tranquiliza mucho Aparte Porque Ainz no tiene familia Es una cena Muy preciosa Y muy bien hecha Luego se visten Se ponen Tienen que largarse Porque aunque esta zona Es perfecta No hay comida Así que hay que moverse No encuentran la zona Se encuentran una flor Que huele dulce Y al final Activan en un lugar secreto Luego Vamos caminando No hay ningún puto bicho Porque el Jägger no Se da para todos Y dicen ¡Ay no hay ningún bicho! Estamos de puta suerte Hasta que el Jägger no Les hace ¡HOLI! ¡Os vengo a violar! Vale Hablemos del Jäggernaut El rey puto Vale Me gusta y no me gusta ¿Vale? Voy a decir por qué Porque Yo tengo entendido Que el Jäggernaut En esta zona Ya no era esta bestia Cuatro patas Sino que era una bestia Bípeda Que era básicamente Como Ainz En Overlord ¿Vale? Pero lleno de sangre Y vísceras Aquí solo han puesto Un trozo de él Lo cual Me gusta y no Será por qué Ahora mismo tengo Aquí lo de la novela De Micael Nor narrada Y me he imaginado Algo que es más bestia Vale Sinceramente Pero oye Sinceramente lo que han puesto Tampoco me descontenta Sinceramente Me mola Es muy También muy asqueroso Pero no sé Me esperaba algo más Todo más cárnico Todo más En vez de que No hubiese huesos Salvo la cabeza ¿Te explico? Porque al fin y al cabo El Jäggernaut Para sobrevivir Se ha ido jalando Todo lo que ha pillado Y al comerse Tiene sus habilidades Lo dice Bell Aquí Bell dice Que el Jäggernaut Está mucho más lento Porque ha tenido Que comerse los bichos A cambio de comerse los bichos Tiene sus habilidades Pero ahora es mucho más lento Para que Bell Pueda tener alguna posibilidad ¿No? Porque si no estaría muerto ya Me gusta también Como Ryu se queda congelada Mientras Bell pelea Pero al último momento Lo salva Haciendo que Ryu Tenga un poco de avance ¿No? Por Bell El poder de sus bragas rotas Pero Bell es Le hacen un piercing extremo ¿Vale? Para que respire mejor Y esta cena es maravillosa Aquí da como de click Como Esto porque no Esto no me lo esperaba ¿No? Cuando es agujereado Bell Se hace un firevolto Para cautelizar La puta herida ¡Ah! Ahí estaba ahí Pero bueno Entonces Ryu Le toca huir Y encuentra una cuevita Donde todos los monstruos Están escondidos también Del Yagaron Por suerte El Yagaron Se los cepilla Todos de una hostia Y consiguen escapar Y la cena final Es una cena preciosa Cuando básicamente Ryu Otra vez Se rinde La hija de puta Pesada Y hacía los cojones Y Bell La contenta Porque Ryu Se está Aceptando la muerte Aquí otra vez Y nada más Le pide un abrazo A Bell otra vez Bell se lo da Obviamente Y cuando Ryu Se tranquiliza Y se relaja Un rato Bell se pone En modo bueno Eso va a sacarse El protagonista Como alguien Entre Me lo cargo Ya se acaba el capítulo Muy bonito Muy bonito No sé si vamos a tener La pelea final Del siguiente capítulo Porque creo que aquí Aún queda La protección de Bell No estoy seguro La verdad No estoy seguro Si vamos a tener El final ya Pero Me ha dado mucho Me ha dado muy buena Muy buena pinta Este capítulo La animación De este capítulo Está muy buena No ha habido En ningún momento raro De CGI feo O alguna mierda así Los ataques del Yagano Se han visto bien La sangre está bien Sí que están haciendo La sangre un poco ¿Cómo decirlo? Líquida No sé si me gusta Pero o sea Cuando Bell es agujereado Podemos ver Como cae la sangre De su agujero Y es muy Muy así Es muy líquida Es como Como agua Como eso Gracias Como agua Lo cual es raro ¿No? Cae así Como si fuese agua Oye No me Es exactamente raro No me No me desagrada Pero tampoco es raro La verdad La verdad es raro Pero bueno Si con eso tenemos Buena animación Me lo compro Me lo compro la verdad Porque quiero ver El siguiente O sea ya sabéis Que la escena final A la pelea con el Jack No va a ser increíble Si se hacen bien Pero va a ser una puta burrada Espero que se gaste En el presupuesto ahí Pues que vamos a decir Creo que nada más Me ha ganado un capítulo Un capítulo de 10 Sinceramente Creo que no tengo nada más Lo que decir del capítulo Lo he dicho antes Lo único que me quejaría Del capítulo sería Lo de Bell Siendo virgen Pero bueno Digamos que la escena Tiene bastante lógica Con el personaje La verdad Esta escena En la cual Bell Si que es un poco Digamos Indeciso A lo del abrazo Tiene sentido Vale No es algo Sobre exagerado No es como En los capítulos anteriores Con que Bell A Bell Ahí sí que ha exagerado Aquí no Aquí creo que Bell Sí que tiene Porque no es el mismo Yo que sé Compartir chaqueta A estar de nuevos Abrazados Hay niveles Pero bueno Da like ¿Algo que decir? ¿Algo que decir cariño? El bicho es muy puto A mi gusto A mi gusto Cariño ¿Te das cuenta Que el bicho No tiene que gustar De verdad? Es que es muy puto Cariño Es muy feo Lo que dice Es lo que tiene que ser El bicho Es que es muy puto Creo que Creo que Estoy acostumbrado A ser puto Estoy acostumbrado A un nivel de puto Cariño Cell Literalmente absorbía Gente con su Con su nalga Majin Bu Se cogió a la gente Y mató a todo el mundo Levantando la mano Por eso se mató Un niño Verde Nada más apareció Igual Es que este se comió Más puto No, no 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 Gracias.